La situación es dura en Gaza. ¿Cómo podemos vivirla? La situación es muy dura. Los conductores no sabemos qué hacer. No podemos contactar a los propietarios de las gasolineras. Hay poco combustible para las ambulancias y para las camionetas que transportan heridos y mártires. El pequeño territorio donde viven 2.400.000 personas está sometido a un bloqueo israelí por tierra, mar y aire desde que jamás tomó el poder en 2007. El bloqueo se intensificó tras el sangriento ataque de jamás en territorio israelí el 7 de octubre, que dejó más de 1.400 muertos, la mayoría civiles, según las autoridades de Israel. Además, unos 220 rehenes fueron llevados a Gaza y solo cuatro han sido liberados. Desde entonces, Israel bombardea el territorio controlado por jamás y cortó el suministro de agua, electricidad y comida. Según Hamás, dentro de la franja de Gaza han muerto más de 6.500 personas, en su mayoría civiles, en los bombardeos de represalia. El martes, un cuarto convoy de ocho camiones cargados de ayuda entró a Gaza desde Egipto a través del paso fronterizo de Rafá, pero según la ONU se necesitarían al menos 100 por día. Israel alega que el ingreso de combustible solo beneficiaría a Hamás. Las tensiones son también muy fuertes en Cisjordania ocupada y en la frontera de Israel con Líbano, donde hay cruces diarios de disparos entre el ejército israelí y Hezbollah, aliado de Hamás.